hola seguimos esta semana explorando a través del tarot los límites los miedos las cosas que cada uno de estos arquetipos se encuentran y yo sé que estoy yendo por el lugar más complejo más complicado porque no estoy yendo por lo que cada carta facilita y expresa sino al revés estoy yendo por el lado difícil de las cartas el que nos incomoda y bueno se me ocurrió esta este viaje y lo voy a seguir hasta el final esta semana nos toca el turno del enamorado el enamorado es una carta que habla de unión reunión de las personas y aunque este vídeo tal vez lo vean mucho tiempo después para mí hoy es imposible abstenerme de la realidad en la que estamos vamos a recordar que es finales de marzo del 2020 y que estamos en cuarentena viviendo una situación única para la humanidad de estos tiempos hice cuando terminaba el año pasado un vídeo que te dejo acá que no está además recordar y reactivar porque el 2020 era ya venía con el número de la evaluación sería la en la carta del juicio fíjate de verlo y fíjate cómo te resuena esa propuesta vista desde el hoy volviendo a la carta del enamorado esta es una carta que nos lleva a sentir la necesidad de decidir cosas de elegir entre varias opciones y si hay algo que incomoda al enamorado sin duda es ese estado de confusión y si vos te fijas hay algo en que hay una señal acá en relación al corazón y el corazón está relacionado en la línea del sol que está por detrás del ángel el ángel el que decide el que va a tirar la flecha hacia la decisión me hace reflexionar sobre este estado tan particular en el cual estamos en que tenemos tantas voces de la fuera tantas versiones y que rápidamente adherimos a que el virus tal cosa los gobiernos tal otra los chinos los de italianos 5g los extraterrestres las conspiraciones las vacunas los antivacunas todo este ruido de planteos que se está generando y que el me atrevo del enamorado va a pasar por conectarse con su propia verdad realmente salirse de la influencia externa y que es flor de desafío y también dejar de influenciar como conectar en algún sentido con algo que llegue desde un nivel de conciencia muchísimo más sutil profundo y que no tiene que ver con las redes no tiene que ver con con los otros personajes que están alrededor sino con una profunda verdad que resuene entonces el me atrevo de esta carta para mí hoy es lograr ese silencio esa conexión con mi propio corazón como radar de mi propia verdad te invito a reflexionar sobre esto a darte cuenta de cuán influenciados estamos siendo a pesar de nuestra cuarentena todas las voces que están circulando alrededor y cuánto eso nos hace sentir de algún modo más confusas más confusos encontrar la verdad del propio corazón es un paso diferente sutil y mucho más profundo que adherir y militar por cierta ideología te dejo con esta carta y nos vemos el jueves que viene con un nuevo arcano y una nueva reflexión si te gustó el vídeo por favor dale un like suscríbete al canal y a disfrutar que la vida es hoy chau